¿Qué hay por ahí? 3, 2, 1 Son improvisos Voy despacio y dejo que vayan cayendo los ritmos Ice Manucho conflicto El rey del verso y su equilibrio Ice Tu rap un ludibrio Lo que dijiste está dicho Esos jueguitos de palabras lo hacen tu mente Pero tus sentimientos, primo No los encuentro y los veo Yo dejo que fluya este duelo Yo me di cuenta hace tiempo Que el rap se trataba de sentirlo en el cuero Antes pensaba, tiraba esdrújula Y también tiraba juego de palabras Pero me dije sinceramente ¿Hacer esas pelotudeces te llena el alma? No, no, no Me di cuenta que había otra cosa Me di cuenta que en medio de las sombras Había lejanamente alguna que otra antorcha Que ese es el fuego Que ese es el fuego que tanto se entellea Es el rap real Con su esencia pura y plena Y la fui a buscar No me conformé con el mundo mental Fui a buscar mi catedral espiritual Y una vez que lo encuentre lograré la oportunidad Y voy para allá Voy para allá No me cansó de ir para allá Por eso los dioses conocen la noche El bosque horizonte muy virtual Casi, casi Pero bueno, ese es el riesgo De improvisar en el momento De ir al abismo desnudo y desierto De no saber si me trago Si la cago en el siguiente momento Me chupa un huevo si cae la palabra Yo me conformo con mi pecho abierto Así, barra tras barra Así se improvisa y se llena el alma Barra tras barra Barra tras barra Si se improvisa y se llena el alma Si no ¿Cuál es el sentido de todas tus palabras? Hermano, te doy un consejo Improvisá de verdad O tu vida será amarga Te dan fama y plata Pero no sirve para nada No sirve para nada